Esto que estás viendo es el puente Beipanjiang, que tiene aproximadamente 1.341 metros de longitud, lo equivalente a un edificio de 200 pisos y se encuentra elevado a 564 metros de altura. A principios del 2013, un equipo formado por más de mil ingenieros y constructores chinos comenzaron a construir el puente Beipanjiang, el único y más alto del planeta. Con un costo de más de 144 millones de dólares, es considerado el puente con la mayor distancia vertical entre su plataforma y la superficie, lo que lo ha llevado a desafiar la física por elevarse en condiciones particularmente extremas. Hoy en día, el puente Beipanjiang representa el mayor triunfo de ingeniería civil del gigante asiático, superando hasta ahora a todos sus competidores en el mundo. La construcción total tuvo un especial cuidado ya que las personas involucradas en el megaproyecto tuvieron que lidiar con los fuertes vientos que desequilibraban la estructura. En los últimos años, China ha despuntado por crear edificaciones que rompen récord, diseñando estructuras con la más alta tecnología y sobre superficies imposibles como la que ves ahora. Este puente, inaugurado a finales del 2016, está construido sobre el famoso río Nisú, el cual conecta Yunnan y Guaizhou, dos regiones que anteriormente estaban separadas por 5 horas de camino y ahora, esto se logró reducir a solo una hora. Además, la plena intención de este gran puente es ampliar las conexiones, la afluencia turística y mejorar el tráfico abundante de la enorme población de China.